¿Qué es Chiara Olivieri? Pues Chiara Olivieri es estudiante, estudiante profesional, es madre, es profesora, es investigadora y es gran harina de adopción. Pues de pequeña he pasado por diferentes fases, he querido ser pediatra, he querido ser veterinaria, he querido hacer documentales en la selva y finalmente quería estudiar algo relacionado con Oriente. Pues estuve haciendo dos carreras a la vez, estuve haciendo lengua moderna de subliteratura especializada en chino y estudios árabes y islámicos, entonces sí estudié algo relacionado con Oriente finalmente. Mi asignatura favorita fue Historia de China Contemporánea, lo cual es muy gracioso porque es la asignatura que he estado impartiendo luego durante muchos años más. Pues quizás no que me costara, pero que menos me gustaba la asignatura de lingüística, lingüística aplicada, lingüística, lingüística, gramática, lingüística. Un paso largo, de hecho lleva durando 13 años ya y espero que no se acabe nunca porque he pasado al lado oscuro y espero quedarme mucho tiempo del lado oscuro. Pues después de tener los resultados de un examen, me fui al despacho del profesor para revisión. Había sacado un 9,5, entonces no quería revisar notas, pero sí le quería preguntar si sabía algo acerca de un tema de investigación que me hacía ilusión, que me empezaba a dar curiosidad, etc. Y el profesor me contestó que él no sabía lo suficiente, pero eso era lo bueno de la investigación, que nos veríamos después de verano para ver qué es lo que habíamos encontrado los dos. Y de eso hace 10 años y ese profesor ha sido mi director de TFG, de TCM, de tesis doctoral y seguimos trabajando en el mismo tema. Seguimos siendo compañeros de despacho, compañeros de departamento y familia prácticamente. Entonces, casi uno de los momentos más trascendentes, no solo de mi paso por la UGR, sino que diría de mi vida. Ahora mismo soy investigadora postdoctoral del programa de la Junta de Andalucía en el departamento de Historia Contemporánea y con el grupo de investigación STAND, South Learning Action Network for the Coloniality, aquí en la Universidad de Granada. Durante los años de carrera, el servicio UGR que más utilicé fue desde luego la cafetería y eso no hay duda alguna. Ahora me encantaría decir que sigue siendo la cafetería, pero quizás todo el aparataje burocrático que se puede hacer a través de la oficina virtual para firmar papeles y para enviar documentos. Pues el consejo que le daría a todo el estudiantado de la Universidad de Granada y en general a cualquier persona que esté estudiando en una carrera en la universidad, un máster o un doctorado, es el de agarrar todo lo que el profesorado sepa darle o pueda darle y a partir de ahí encontrar algo que realmente le guste y sobre todo definir también qué es lo que no le gusta. Tener muy en cuenta la responsabilidad muy grande que es ser graduada, graduado, maestra, maestro, doctor y doctora obviamente y saber que todo eso tiene que tener algún tipo de repercusión positiva en la sociedad de la que formamos parte para formar una sociedad aún mejor. Tomarse muy en serio esta responsabilidad, pero tampoco demasiado y seguir siendo persona ligera y persona con mucha ética. Top 3 0 Emilia Vamos a buscar ese Grupo Vamos a buscar que la colamos Que Me